Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo va su domingo? Espero que bien. ¿Qué tal la tormenta de anoche? Fue impresionante. Yo en México no recuerdo en los años que tengo que ya son algunos. Yo no recuerdo una tormenta de esta naturaleza, unos truenos, unos relámpagos tan cañones como los de anoche, no los recuerdo. ¿Y saben por qué? ¿Saben qué fue lo que creo que pasó? El cielo estaba llorándole a Susana dos amantes. Se nos fue una grande Doña Susana dos amantes. El día de ayer, once de la mañana, tiempo de Miami, de Miami, Florida, diez de la mañana, tiempo de México, el día de ayer y el día de hoy estaré transmitiendo en imagen televisión la entrevista, padrísima entrevista que mi amiga Susana dos amantes nos dio para el minuto que cambió mi destino hace tres o cuatro años, hace cuatro años me dio, hace cuatro años me dio esta entrevista doña Susana, doña Susana dos amantes y hoy estaremos transmitiéndola a las a la una delatada a través de imagen televisión. Las palabras de de Paulina Rubio, las palabras con que Paulina Rubio se despide de de su mamá, palabras verdaderamente preciosas, donde le le dice Paulina a su mamá que que inicia un nuevo ciclo en su vida, un nuevo camino de luz en su vida, una despedida con clase, con categoría, con inteligencia, de con mucho dolor, con amor de Paulina Rubio hacia Susana dos amantes y bueno finalmente todos sabemos que el único camino seguro que tenemos en esta vida es que ya no vamos a tener vida es la muerte y es un camino al que no queremos llegar la gran mayoría de nosotros y no queremos tampoco que nuestros seres queridos se nos vayan pero es ley de vida y doña Susana dos amantes el día de ayer a los setenta y cuatro años de edad una mujer bellísima y dejen una mujer bellísima una mujer a toda madre a toda mi querida Susana dos amantes partido a un mejor plano un plano más espiritual un mejor plano y en diez minutos más en diez minutos más está arrancando a través de imagen televisión el canal tres tres punto uno en memoria del minuto un sentido homenaje en la repetición de esta conversación con doña Susana dos amantes que sí creo que ha sido de las últimas entrevistas es más la entrevista más larga que Susana ha dado me la da a mí en el minuto que cambió mi destino yo los invito a que me hagan el favor de acompañarme a verla y bueno mañana a las nueve de la mañana en el matutino sale el sol tendremos absolutamente todos los pormenores de este lamentable deceso de Susana dos amantes en Miami Florida y a las diez de la mañana y a las diez de la mañana de Nueva Cuenta nos encontramos aquí a través Tordita Pascualito y Rachel Villagómez mis hermanas del alma ya las vi que andan aquí Vianney Vianney Dorus también a a a a a a toda la gente agradezco sus compañeros estoy detenido estoy estacionado mi carro saludos desde Chicado dice Rubén Castillo Manny Núñez eh eh también eh Ninfa eh qué tristeza qué pérdida dice Eric Real Julio César Enrique saludos desde El Mante, Tamaulipas Hola, hola, saludos, dice Brisa del Mar Saludos, Brisa del Mar EBP, Celef Que tristemente, en paz descanse Exactamente, gran amiga De la familia, estamos muy tristes Dice Abraham Méndez, Abraham te mando un fuerte Abrazo de hermanos Hasta Miami, bueno, resignación hermano Yo lo sé Saludos desde República Dominicana Dice Flor Ángel Un abrazo fuerte, querido Fortaleza en Dios A sus familiares, dice Bob Isaac Sandra Esquivel, que es una gran mujer Y maravillosa actriz Que descanse en paz la señora Que Dios le dé fortaleza a su familia Exactamente, Rachel Villagómez Te mando un abrazo, hermana Verónica Arias Alessandra Zuluaga A toda la gente Gracias Pati Chávez Tortillita Pascualita Gracias a Dios Se fue con el amor de su hija Nietos Y muy reconocida Que bueno que tuviste la oportunidad De platicar con ella en el minuto Si Fíjense que si Ahorita ya en Diez minutos Está arrancando Vianey Donos Una mujer hermosa Y clásica Y elegante Y muy buena persona En paz descanse Mariana Carl Que en paz descanse Gracias a nuestro querido Gus Por mantenerlos Informados Muchas gracias a todos ustedes Tortillita Pascualita Rachel Villagómez Gina Hola saludos Desde Arequipa Conocí a Susana En diferentes novelas Que ella participó Si Es una pena El sensible fallecimiento De doña Susana Dos amantes Señoras y señores Una mujer hermosa Dice Denny SC Una guerrera Desde Veracruz Hasta Veracruz Un abrazo Y coincido contigo Nuestro más sentido Pésame Que en paz descanse A sus hijos Y fortaleza Así es Señoras y señores Los dejo Porque En Nueve minutos En el canal Tres tres punto uno En imagen Televisión Estamos arrancando Memorias del minuto Con doña Susana Dos amantes En una edición especial Hilda Hilda Ay Hilda 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 Desde Houston Era Cristina Soriano Hilda Hilda Cárdenas Concepción Morales Gracias Susana Belleza Torres Mario Alberto Beltrán Avia Bueno Muchas gracias La nena Segura También Mari Juárez Bueno Me despido señores En ocho minutos Estoy arrancando El minuto Valeria Álvarez Gracias Que cambió Mi destino En memoria Del minuto Cuando Doña Susana Dos amantes Que tengan un buen Domingo Estén cerca De los suyos Cuídenlos Apapachenlos Abracenlos Bésenlos En la medida De los posibles Porque no sabemos Si mañana Tendremos la oportunidad De que estén Ellos con nosotros O nosotros Que estemos en este plano Un buen domingo Muchas gracias Tendremos 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 Tendremos